¡Aplausos! Que vivo imaginándome tu amor sobre mi cama Y tan solo al mirarte siento desbordarse de emociones mi corazón Invítame a tu cuerpo que hace mucho tiempo quiero estar contigo Invítame a tu cuerpo para amarte como siempre lo he querido ¡Qué maravilloso es saber que una de estas noches te tendré! Entre mis brazos prendiendo con caricias Juego de tu piel que me provoca tanta pasión Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar Oye, invítame a tu cuerpo porque yo a ti te quiero amar ¡Mira que sí! Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar No lo pienses más y ven conmigo que estoy loca por estar contigo Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar Ay, te juro que yo haría cualquier cosa por besar tu rica boca Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar Y es el fuego de tu piel el que me provoca Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar Y es el fuego de tu piel que yo te quiero amar Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar Invítame a tu cuerpo que yo te quiero amar Porque yo te quiero el amor